...un montón de viejas bicicletas y mucha imaginación... ...le han servido a Aloisa para emprender... ...aprovechando la vía verde que pasa por su pueblo... ...Serón en Almería... ...ha creado un negocio de alquiler de bicicletas recicladas... ...junto al antiguo trazado ferroviario. "...la mayoría de las bicicletas... ...en principio las pedimos prestadas... ...luego nos las han regalado familiares, amigos... ...que no las utilizaban... ...le hemos hecho una buena puesta a punto... ...y están perfectas... ...porque funcionan muy bien para el alquiler". El atractivo va más allá del propio reciclado... ...porque Aloisa ha restaurado... ...las tradicionales bicicletas de paseo... ...y otros modelos. "...tenemos bicicletas distintas... ...tándem, remolques, semitándem, bicitaxi... ...y una variedad destinada a las familias". Los usuarios lo ven como una buena propuesta... ...de ocio en familia. "...en casa somos cinco y nos encanta montar en bici... ...y el problema es que no tenemos un coche tan grande... ...para montar tanta bici... ...así que cuando venimos aquí... ...tenemos un servicio que nos viene fenómeno... ...porque tenemos bici para que... ...mi niña y yo podamos montarnos". La vía verde, usada hoy por ciclistas... ...recorre 12 kilómetros junto a las vías del ferrocarril... ...que a finales del siglo XIX... ...permitían el transporte del hierro... ...de las minas de la zona... ...están en desuso desde el año 1984. "...es un trazado bastante fácil... ...porque tiene una pendiente mínima... ...y bueno, se ha recuperado el antiguo trazado... ...como digo, de este ferrocarril... ...para usarlo en un camino fácil". Restauración y venta de bicicletas... ...un negocio original, sostenible y ecológico... ...que, como no, marcha sobre ruedas.